Sí, la verdad, nos fuimos muy contentos. Hola, jurado, gracias. Todos han dicho una de las grandes apariciones de este programa, de la Academia. La verdad, estamos felices, estamos contentos y le metimos mucho con la salsa, porque bueno, es un ritmo sobre que me cuesta bailar con uno, imaginate con dos. Pero no, no, bien, bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Muy bien, ha venido su mujer que le marcó ahí los puntos el otro día claramente, pero bueno, bien. Sí, medio como que se enojó un poco. Por nada, por nada, ¿por qué se enojó? No, 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 porque a veces yo no estoy todo el día en casa porque estoy grabando y todo eso, y a veces se enoja, pero tranqui igual. Perdón, es por eso entonces. Para no me vas a quedar mal. Ah, claro, pero no fue por eso. No, para nada, no, no, no. Le dijo otra cosa el otro día. Mirá si me va a molestar porque trabaja. Claro, pero como que yo llego a casa y tengo que bañar yo a Roma y todo eso, entonces como que a veces le molesta un poco. Ah, bueno, me estoy enterando ahora. Oh, tremendo. Cada cosa que deciste, digo, va a venir el rebote. Tiene carácter en mirar. Sí, y es que el otro día viste que te dijo como que, no, yo no soy celosa, pero vamos a ver cómo se porta. Sí, eso fue lo que dijo el otro día. Bueno, realmente me da como que estoy teniendo un par de espías ahí que le mandan mensajes y todo eso, y no me gusta. No, no. Wow. ¿De acá dentro del programa? No sé, el otro día me tiró cosas como que sabía y yo no sé dónde las sacó. Pero cosas... No sé si mira mucho Lam, no sé qué onda. ¿Cosas de qué tipo? Pero Ángel, ¿qué puede saber? Mira que no sepamos nosotros. No, no, igual se porta bien. No estás hablando de cuerno ni nada, ¿no? Eso es lo que le digo yo, obviamente, ¿me porto bien? Aparte, no, o sea... Pero tiene muchas chicas que lo siguen y le escriben todo el tiempo. Bueno, también es un bombón, es divino, tiene 7 millones de seguidores, es un flaco. Aquella le debe estar revisando el Instagram, seguro. Ah. A mí me mandan mensajes, sí, siempre. ¿A vos te mandan, flacos, a vos? No, 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 a mí, no, de él. Ah, de él. Sí, sí, el otro día estaba grabando y una chica, una seguidora de Lío, me manda una foto y me dice quedate tranquilo que está acá y estaba él comiendo una crepa. Mirá, te dice dónde está. Así que ya me llega toda la info. ¿Dónde está? Sí. Perfecto, bueno, bueno. Bueno, señores, bueno, vamos a ver, vamos a ver.